¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a los futbolistas que tienen chance de irse de River en este mercado de pases. Mucho he hablado de lo que puede llegar a ser el próximo periodo de transferencias para el conjunto de Nulles, pero en general me he enfocado en los refuerzos porque es lo que verdaderamente interesa en el hincha, a ver qué futbolistas van a llegar al club como para poder ayudar a ganar lo que sería la quinta Copa Libertadores en la historia del millonario. Sin embargo, no me he quedado ni tampoco me he enfocado tanto en aquellos que deben irse, porque la realidad es que si River ya hizo una limpieza en diciembre, sumó a tres jugadores, si suma cinco a mitad de año deberían irse otros cinco, o por lo menos deberían irse una cantidad similar como para que la plantilla no vuelva a estar cargada de jugadores y de Michelin no tenga el mismo inconveniente que tuvo el segundo semestre del 2023. En este video vamos a repasar qué cinco jugadores podrían llegar a irse de River en este mercado de pases, todos ellos por motivos distintos, algunos por mal rendimiento, otros por una venta estratosférica, otros porque se acaban contrato y otros porque en definitiva ya no tienen lugar en el plantel. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el caso del futbolista que quizás los hinchas quieren ver más afuera de River desde hace tiempo, que es Agustín Palavecino. Bueno, es cierto que futbolísticamente hablando, el mediocampista no tiene responsabilidad en las cuestiones negativas que le pasan a River dentro del terreno del juego porque no juega básicamente un futbolista que no suma minutos nunca y es difícil decir que puede tener alguna culpa de lo mal que a veces puede estar jugando River o lo bien cuando le toca hacer al equipo un buen partido, que a veces lo hace, aunque a veces también la mayoría de los jugadores tienen flojos rendimientos. En el caso de Palavecino, su actualidad futbolística en 2024 es prácticamente nula, no se puede hacer una evaluación y por eso mismo su ciclo en el millonario está cumplido. Cuando llegó por allá en 2021, se convirtió en uno de los jugadores más importantes del plantel en el equipo de Marcelo Gallardo que salió campeón de la liga profesional en el segundo semestre de ese año. Sin embargo, a partir del 2022 empezó a bajar su nivel. Ya de por sí, en esa temporada su rendimiento fue de flojo a regular. En el 2023, ya en su primer año con Martín de Micheli, salvo alguna que otra excepción, un gol que le marcó a Sarmiento que le permitió el triunfo de River por 2 a 0 en el primer semestre, después el resto de sus encuentros fueron verdaderamente flojos. Y en este 2024 ya no se puede ni siquiera analizar, porque en los pocos partidos que ha ingresado no lo ha hecho de la mejor manera y tampoco ha sido tantos. De hecho, ninguno de los últimos 5 cotejos permitieron que Palavecino ingresara desde el banco de suplentes. Es un jugador que básicamente su ciclo en el millonario ya está acabado. Después se hará una evaluación completa como para saber si su ciclo en general terminó siendo positivo. Hay que tener en cuenta, y creo que no hay que dejarlo de lado, que no es un jugador que haya venido con tantos pergaminos, sino que fue pedido por Marcelo Gallardo y por eso en su momento la dirigencia le pagó 3 millones y medio de dólares al Deportivo Cali de Colombia para hacerse con los servicios del futbolista. ¿Qué es lo que va a suceder en este mercado de pases con Palavecino? Por lo pronto hay un equipo mexicano, más precisamente el Necaxa, que está muy interesado en contratarlo y podría ofrecer el dinero que pretende River para dejarlo salir, que es de alrededor de un millón y medio de dólares. Si algún equipo ofrece ese monto y la forma de pago para hacerle llegar el dinero a River termina siendo una de las óptimas que pretende la comisión directiva del elenco de Núñez, lo más probable es que ese club en cuestión se haga con los servicios de Palavecino, que ya desde hace tiempo quiere cambiar de aire, pero se tienen que dar, como dije, algunas cuestiones. River no pretende cederlo a préstamo. En enero San Lorenzo de Almagro era quien lo quería, Rubén Darío Usúa, el ex entrenador del elenco de Boedo, siempre se había mostrado muy interesado en contratar al mediocampista, pero lamentablemente había que poner el millón y medio de dólares que pretendía River. El ciclón pretendía un préstamo tal como había hecho el más grande con anterioridad, con Angusto Batalla y San Lorenzo. Sin embargo, eso no sucedió y por eso se terminó quedando en River. River realizó la pretemporada de manera normal con el resto de sus compañeros, porque esto siempre hay que decirlo, Palavecino siempre fue un jugador muy profesional, más allá de sus malos rendimientos, y ahora habrá que ver qué es lo que sucede apenas arranque el próximo mercado de pases. La liga mexicana empezará igual que la argentina desde cero, de cara al segundo semestre de este 2024, y es ahí donde hay muchos equipos que vendrán a buscar futbolistas a la argentina. Uno de ellos es el Necaxa, que ya está interesado en el volante de River que llegó en 2021. El siguiente jugador es otro a quien River quiere vender, y es Héctor Day Martínez. Si bien en el partido que el millonario jugó el fin de semana contra Central Córdoba ingresó algunos minutos en el segundo tiempo para reemplazar a Paulo Díaz, la realidad es que hoy está muy retrasado en lo que respecta a la consideración del DT en el puesto de Central. Únicamente juega porque es zurdo, básicamente, y River, como ya sabemos, tiene la idea en el siguiente libro de transferencias de traer dos defensores centrales, uno de jerarquía y experiencia, que sería Fermán Pesela, y el otro, un central un tanto más joven, pero que tenga la característica de ser zurdo y poder desempeñarse como segundo zaguero central. Héctor Day Martínez llegó a River al mismo tiempo que Palavecino, y básicamente su historia en el club es muy, pero muy similar. Es verdad que Martínez hizo las divisiones inferiores en el equipo de Núñez, y eso le debería dar un plus, y me parece que a largo plazo le da un plus con la gente, pero en definitiva las características en cuanto a su rendimiento son iguales que la del mediocampista que mencioné recién. Un 2021 muy bueno, convirtiéndose para mí en el mejor defensor de River durante ese año, y clave en la obtención de la liga profesional de la mano de Marcelo Gallardo. Un 2022 que vino acompañado con una nesión en el mes de marzo, que no le impidió nunca volver a ser el mismo, y ya en el 2023 jugó a cuentagotas, lo poco que lo hizo, lo hizo mal, y en este 2024 la única titularidad que tuvo fue contra excursionistas por Copa Argentina. Después jugó el duelo amistoso contra el independiente Rivadavia-Mendoza, pero es un compromiso no oficial que rápidamente hay que olvidar, porque River perdió por 4-0, y verdaderamente nunca estuvo a la altura de las circunstancias como para recordar ese momento como parte de este semestre. ¿Qué es lo que sucede con Héctor David Martínez? Ya ha tenido dos ofrecimientos, uno de Olimpia de Paraguay, y otro de New South Wales de Rosario, pero por lo pronto los dos son para llevárselo cedido, y la realidad es que River ya quiere una venta definitiva. Recordemos que el más grande se lo tuvo que recomprar a Defensa y Justicia porque lo había transferido en primera instancia, pero si ahora logra recibir alrededor de un millón de dólares por el 50% del pase del futbolista, no tendría problemas en venderlo. Por eso mismo está buscando que algún equipo pague ese monto para traspasarlo de manera definitiva. El jugador también quiere un cambio de aire e intentó irse en el último mercado, pero todas las ofertas que llegaron fueron para que se vaya a préstamo. Y al River no quieren seguir cediendo jugadores, salvo que estos sean juveniles que necesiten ganar minutos en otros equipos. Héctor David Martínez ya pasó por eso en su momento cuando tuvo su primera sesión en Defensa y Justicia, donde de hecho tuvo un rendimiento muy pero muy bueno ganando la Copa Sudamericana, eso le permitió que River lo recomprara posteriormente, pero ahora desde la dirigencia y la Secretaría Técnica están en búsqueda de una venta definitiva. Si algún equipo viene y ofrece ese dinero, River lo terminará traspasando. No por el hecho de que quieran regalarlo ni mucho más, pero cuánto más puede valer un jugador que no juega y que si están todos los centrales bien, sería el sexto en consideración del entrenador. Mucho no puede valer más allá de su pasado, más allá de que en su momento fue un hombre de selección paraguaya, hoy está lejos, no va a formar parte del plantel de la Copa América 2024, puede volver a hacerlo, está claro, pero para eso necesita irse y ganar continuidad. El siguiente hombre de esta lista es Manuel Lanzini. Es cierto que lo de Lanzini va por otra vía, hay que tener en cuenta que es un jugador que en este momento estaría cerca de partir por el hecho de que acaba su contrato y no tanto por su rendimiento, porque es muy poco analizable en este 2024 a causa de que ha tenido dos lesiones que le han impedido básicamente jugar durante todos los meses de febrero, marzo y mitad de abril. No estuvo disponible por un muy fuerte desgarro y posteriormente, luego de haber ingresado en el segundo tiempo de algunos cotejos, volvió a lesionarse en un partido amistoso que River jugó contra Tigre en el River Camp. Es cierto que su futuro depende más de él, porque en definitiva, si bien su vínculo acaba el 30 de junio, tiene una cláusula de renovación automática para prolongar su estadía hasta el 31 de diciembre. Y uno cree que no hay ninguna forma de que Lanzini corte su tercer ciclo en el club habiendo estado lesionado el 70% de los partidos. Por lo menos así lo veo yo, si es que quiere mínimamente tener un gesto de gratitud con la gente que lo ha bancado quizás más de la cuenta y también con él mismo, que no creo que haya querido regresar a River para no jugar absolutamente nada. Me parece que es un futbolista que si logra estar bien físicamente puede sentirse importante y de Michele le iba a dar ese lugar de a poco. De hecho, si no se hubiera lesionado, tenía muchas chances de ser titular en aquel partido que él más grande jugó en Uruguay frente a Nacional por la cuarta fecha de la Copa Libertadores. Lamentablemente se lesionó justamente cuatro días antes y tuvo que parar. Después se confirmó que la lesión era una fractura en el quinto metatarsiano de uno de sus pies, motivo por el cual tuvo que hacer rehabilitación por dos meses, lo que significa que durante todo este semestre no vamos a volver a ver a Lanzini. La idea, de hecho, es que esté óptimo para la pretemporada que será a comienzos del mes de julio. Sin embargo, su contrato termina el 30 de junio, por lo que hay que ya hablar con la dirigencia para saber si va o no a renovar su contrato. Algo que, repito, lo más probable es que lo haga, que Lanzini no se vaya a derriar puntualmente en este periodo de transferencias. Después, una vez termine este 2024, a final de temporada, sí se podrá hacer una evaluación un poco más extensa y Lanzini podría llegar a irse a derriar porque cree que su ciclo acabó. Pero esperemos que esto no sea así que en el segundo semestre pueda jugar muchísimos más minutos, que tenga mucha más continuidad y que podamos ver a ese jugador que el más grande fue a buscar, que era un futbolista que si bien no había jugado tanto en la última temporada en el West Ham de Inglaterra, estamos hablando de un hombre que venía de la Premier League, que no es para nada sencillo jugar en el fútbol inglés y que el propio futbolista lo hizo durante ocho temporadas sin perder continuidad, más allá de alguna lesión fuerte que tuvo por allá en el 2018. Ahora le han tocado dos malas consecutivas en este 2024 y no ha podido ser titular en ni siquiera un partido. Es claramente el jugador a recuperar, pero todavía no ha tenido la posibilidad del entrenador de hacerlo, teniendo en cuenta que lo estaba llegando de a poco después de la primera lesión fuerte, pero volvió a lesionarse esta vez de otra forma porque la primera lesión fue muscular y esta segunda es socia, pero en definitiva todo parecería indicar que no se va a ir el 30 de junio, que es cuando acabe su contrato, sino que va a seguir seis meses más hasta finales de este 2024. Vamos ahora con Ezequiel Centurion Otro, a quien no se puede evaluar por rendimiento en este 2024 porque no ha tajado. Bueno, estuvo en el 4-0 frente Independiente, Rivadavia y Mendoza. Quizás sea el lugar común donde coinciden estos cuatro primeros futbolistas que mencioné, aunque claramente su situación se basa por otro lado. Centurion por lo pronto hace dos años y medio casi que está en River de manera continuada, siempre ha sido suplente de Armani y ha tajado a cuenta gotas porque tanto en el último año de Gallardo como entrenador como en este primer año y medio de Michelix comodete, siempre han decidido Armani por sobre cualquier cosa y es algo totalmente lógico porque el Pulpo siempre ha sido un guardameta diferencial. Aún en sus momentos más flojos ha sido el mejor arquero del fútbol argentino y es totalmente lógico que tanto Gallardo como de Michelix lo hayan elegido siempre a él por encima de Centurion. ¿Qué es lo que puede cambiar en el siguiente mercado de pases? Que ya se ha mencionado y se está especulando mucho con la posibilidad de que River traiga un arquero suplente de más nombre o por lo menos más conocido como para que éste sea suplente de Armani por un tiempo y que se vaya adaptando a lo que es al arco de River antes de que el Pulpo se vaya. No quieren encontrarse con que cuando Armani deje de atajar en River que por lo pronto no va a ser este 2024 pero no quieren encontrarse con que el arquero que lo reemplace no tenga ningún tipo de experiencia o no esté totalmente adaptado a lo que es el mundo River. Básicamente desde la diligencia no quieren que suceda lo mismo que pasó cuando se fue Barovero que se terminó yendo a mediados del 2016 y por un año y medio básicamente River estuvo sin un arquero titular definido más allá de que Gallardo en primera instancia había elegido a batalla pero que después tuvo que sacarlo por flojos rendimientos. Por eso mismo quieren que venga un arquero suplente en este o en el siguiente mercado de pases y en ese caso Centurión perdería su lugar de segundo a tercer arquero y obviamente en River ya no tendría la posibilidad de lucharla. Va a tener que irse a jugar otro equipo y en definitiva ya el más grande la dirigencia más precisamente no estaría buscando una sesión como se buscó en su momento cuando era juvenil cuando se fue a atacar un año a estudiantes de Buenos Aires justamente para ganar ritmo y poder atajar que es algo que es muy difícil hacer en el arco de River de hecho lo mismo le pasó a Franco Petroli que tuvo que irse y en Godoy Cruz ha tenido un rendimiento excepcional en la primera parte de este 2024 ahora lo de Centurión está totalmente ligado a que si llega o no un arquero si River contrata a un portero a mitad de año Centurión se va a ir no le va a quedar otra después habrá que esperar si se termina yendo por medio de una transferencia que creo yo que es lo más probable más allá de que no tiene cotización porque en definitiva River nunca trató de venderlo ni tampoco nunca llegó a una propuesta formal por él como para que la dirigencia lo negociara simplemente llegó alguna que otro ofrecimiento para sacarlo nuevamente a préstamo pero Centurión en River se ha sentido cómodo siendo el segundo guardameta el suplente de Armani el problema es y ahora tiene que pasar a ser el tercero porque además de volver a retroceder en la consideración del DT estaría retrocediendo en su carrera porque a lo mejor le es mucho más conveniente intentar pelear titularidad en un equipo muchísimo más flojo y débil que River que ser el tercer arquero del plantel y además tapar a algún juvenil que obviamente son los que generalmente ocupan el lugar de tercer guardameta en una plantilla de fútbol y el último caso de todos es el jugador que nadie quiere que se vaya y me incluyo pero es el único que a lo mejor puede dejar una enorme cantidad de dinero en el siguiente mercado de pases que es Franco más tanto o no el juvenil que ya ha sido seguido de cerca por el Real Madrid de hecho de irse en el siguiente periodo de transferencias el único destino posible sería el gigante español que hoy está esperando la final de la UEFA Champions League contra el Borussia Dortmund por lo pronto desde la dirigencia en este mercado de pases no se moverían del valor de la cláusula de rescisión del joven de 16 años que es de 45 millones de euros hace aproximadamente un mes le renovaron el contrato hasta finales del 2026 aumentándole la cláusula de 30 a 45 millones de la moneda europea para que River pueda tener mayor consideración a la hora de que aparezca una oferta y que no suceda lo mismo que pasó con el Diablito Echeverry en el Manchester City cuando vinieron a buscar al Diablito por allá en el mes de diciembre del equipo inglés River tuvo que aceptar todas las condiciones de venta que puso el City es decir aceptar la primera parte del pago de 15 millones de euros en tres cuotas y después los 10 millones restantes para completar los 25 de la cláusula rescisión en objetivos y bonos de acá a tres o cinco temporadas River no pudo ni siquiera meter un ítem en lo que sería la manera de recibir el dinero porque en definitiva si no aceptaba esa oferta el City no compraba Echeverry Echeverry no renovaba el contrato y se iba a Libra a finales del 2024 es cierto que a lo mejor la gente iba a quedar muy enojada con el futbolista pero en definitiva lo importante en ese caso fue que River pudo rascar algo de dinero en este caso con más tanto no sucede lo mismo porque si bien es cierto que la idea de la dirigencia es venderlo por el valor de su cláusula de rescisión si el Real Madrid ofrece algo menos de dinero por lo menos en River pueden negociar porque tienen un margen bastante importante dos años y medio faltan para que al juvenil se le acabe el contrato y en definitiva el monto es lo suficientemente alto como para hoy vender a un chico de 16 años ahora lo que habrá que esperar es ver si el Real Madrid en definitiva hace una propuesta por lo pronto los ojeadores y buscadores del conjunto de la capital española ya se comunicaron con el agente deportivo del futbolista para hacerles saber que es la primera opción para atraer un futbolista joven del fútbol de Sudamérica el Real Madrid siempre ha contratado jóvenes futbolistas de este lado del océano pero hace bastante que no lo hacía con un argentino y más tanto uno parecería ser quien va a volver por esas vías y hay que esperar a ver si el Real Madrid hace una oferta en cuanto aparezca la propuesta sabremos si River hace una contraoferta inmediata porque una de las razones por las cuales más tanto uno se puede ir en el siguiente mercado es porque a lo mejor el Real Madrid ofrece pagar inclusive más que la cláusula aunque estos pagos no se abonarían justamente de una sola vez como si serían los 45 millones de euros de la cláusula de rescisión por eso en ese caso si estaríamos en vistas de una negociación pero como dije recién River a diferencia de lo que pasó con Echeverry va a tener voz y voto a la hora de negociar porque el jugador tiene una cláusula lo suficientemente elevada y porque el tiempo de contrato que le queda al futbolista es lo suficientemente adecuado como para que River pueda poner condiciones a la hora de vender al futbolista aún así esperemos que no se vaya en este mercado de pases porque River no ha podido disfrutar básicamente al juvenil de 16 años y ojalá dentro de un par de años sí pueda hacer su experiencia europea aunque ahora lo mejor para él me parece que seguiría continuar en el millonario para cerrar y hacer un breve resumen está claro que River necesita una limpieza a mitad de año quizás no tan grande como la que se hizo en diciembre cuando se fueron Enzo Pérez Maidana Mamana Zuculini Suárez Rondón muchos jugadores ya experimentados que no iban a seguir teniendo lugar porque había que dejarle justamente esa posición a los chicos para que empiecen a sumar minutos pero en definitiva algún jugador se tiene que ir para que lleguen los refuerzos porque si no River volverá a tener un plantel muy pero muy grande y eso es algo que si bien a veces puede llegar a servir en otras oportunidades suele ser contraproducente para el armado del once ideal y también para que justamente los chicos tengan cada vez más oportunidades por lo pronto de los cinco casos que nombré para Vecino y Martínez si llega una oferta se van a ir y como dije los números que pide el millonario no son tan elevados lo de Lanzini depende exclusivamente del jugador lo de Centurión depende de que llegue un arquero suplente para competir con Armani y lo demás tanto no depende de que el Real Madrid no haga una oferta estratosférica si no la hace me parece que el chico seguirá en River por un tiempo más gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo el próximo vídeo Gracias por ver el video.